Música De verdad que esas entrevistas estuvieron buenísimas, bueno yo las disfrute muchísimo, no se ustedes Yo me iba cayendo, lo que pasa es que Marina no me grabó, pero no? Si, osea fue el mejor momento de la entrevista de verdad, fue buenísima No, y el chavo, el chavo que tiene baño, no, 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 super horrible, super horrible No, vas de una persona yo creo que pasó por eso, yo también No, si me hubiera pasado eso, imagínense, ese sería el momento más de toda mi vida El día estaba como que nervioso, no sé, ansioso, voy a salir a la televisión Y dije, oye, será que lo digo, será que no? Es que no, es que es difícil, es difícil Pero fue interesante, yo pienso que fue bastante interesante Descubrir cosas de las personas que más de uno se sintiera identificado con ellos Así mismo es, así mismo es Y no les pasa que bueno, por lo menos tú y yo que vamos a la universidad también Que te cuesta pararte en las mañanas que la alarma no te suena Totalmente, totalmente Y es horrible, es la peor sensación que tu puedes sentir en el día Si, si, horrible, horrible De hecho eso me pasó la primera vez en mi día de la universidad La primera vez a no tener alarma La primera vez no escuché la alarma y llegué tarde al primer día de clase A mi la alarma a mi no me sirve Aja, yo hablando de alarma Aaaaaaaa Bueno, les explico Se acabó el programa, esa alarma Producción no está sacando Aja, pero bueno Se acabó, eso es lo que simboliza alarma La verdad que espero que les haya gustado este programa Que quedó demasiado de pinga Me gustó, me gustó Esa es la palabra De pinga De pinga De pinga Si, de pinga No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como ArrobaSelvesinPistoPisoTV En nuestras redes sociales personales KarenArteaga23Arteagas con 2A Exacto, arrobaJorgeLpisoArt Y a mi arrobaIt'sMarieRogas Ya saben, interactúen por ahí porque lo vamos a estar viendo todos los comentarios Con contenido exclusivo Así es, claro que sí Con cosas que solo van a salir en nuestras redes Chicos, y si decimos nuestro eslogan Ah bueno, perfecto para despedir Nos vemos en el próximo Se Sin Filtro Vive Sin Filtro ¡Gracias por ver el video!